Buenas gente, estamos en Dishonored 2, capítulo 16, si no me equivoco, y estamos en la mansión mecánica. Estamos en busca de Sokolov, pero no lo encontramos y es muy jodido esta zona. ¿Y esto qué hacía? No tenemos maná ahora mismo. A ver, ¿qué pasa si le doy aquí y me voy por arriba? No, no cambia el tejado. ¿Y esto? Estaba por culo, bicho. Adiós, bicho. ¿Dónde está? Te mata de una, ¿eh? A ver, puedo cargarme al bicho este y seguiría contando como caos reducido, que es como estoy jugando. Pero... Es que no me sé el camino. Algo tiene que haber por aquí. Yo creo que hay un camino por aquí que me lleva a Sokolov, ¿eh? En torno, reconfigurando sala de demostración. En espera. A ver. Tenemos pistolillas. Voy a usar la pistola, ¿eh? Aunque el bicho este lo mismo no muere. Reconfigurando sala de demostración. En espera. Activo de... Elga electrostática. Vas de saber que en tus últimos instantes, tu última visión es una obra maestruosa. El auténtico bináculo de la invención. No muere. Ahora sí. Hay que darle a la cabeza. Eh, te he matado, ¿no? Cada nueva visita es otra prueba para los soldados mecánicos. Al final, cada una los hace un poco más fuertes. La máquina ha perdido el objetivo. ¿Cómo, coño? No me deja... Reproducción para enemigo perdido. ¿Dónde está el bicho? ¿Ha muerto? A tomar por culo, bicho. Vale. Parece sorprendente para una persona criada entre algodones. Ya, por lo menos, tengo camino libre. Sokolov está ahí en esa cama. Ahí hay un cuadro. No sé quién es. A ver, a ver. Esto es un laberinto que vamos... Pasamos por aquí. Este era, coño. No tengo magia, tío. Qué putada. Cuadro... Grim Alex. ¿Qué coño es Grim Alex? ¿Qué pasa, Sokolov? Te tienen aquí en la mierda, tío. Seguro que has inventado tú esto y se está dando el mérito. ¿Es la joven Emily Colwyn? La misma. Ah, que muere. No me jodas. Ha muerto Sokolov. Mente laberíntica. Habría forma de... Ah, no, está inconsciente. Pues nada, como hizo Corvo, nos llevamos a Sokolov. Salida de la sala. Sí, vale, vale. No, este es el que he roto, ¿no? Vamos a poner a Sokolov a salvo. Pensé que había muerto. Increíble. Has liberado a Anton Sokolov. Sí. No puede ser guardada. Qué hijos de puta. ¿Cómo que no? Ahora sí. F4, vale. Os aprovechéis, cabrones, que no tengo magia. Bueno, en Dishonored nunca, yo por lo menos, no notaba quedarme sin magia nunca. Siempre iba sobrado. En el puñal de Dunwall sí que es verdad que muchas veces te quedabas sin magia. Coño, pensé que llevaba Sokolov encima. Si con lo que tengo no me da para hacer el gran alcance, no me da para el domino ni para nada. Que se vayan. No me veas, tío. ¿Me lo habré imaginado? ¡Postas pelea! ¡Joder puta! ¡Que no me veas! Debería irme a otro sitio. Lo que pasa es que si me muevo de aquí me ven. Y si le pillo... Es que no puedo hacer nada, realmente. Vamos a ver si eso lo hacemos. Parecía... No sé, pero... ¿Qué? ¡Sin piedad! ¡Me voy a enseñar! ¡Por qué me nombraron! ¡Eres cistos! ¡Vaya la gafa, tío! ¡A tus órdenes! ¡Venga! ¡A tus órdenes! ¡No irás a ninguna parte! Voy a ver... ¡Venga justo lo que necesitas! Estaba probando, digo, a ver si puedo esquivarles y agarrarles en combate y dejarles inconscientes. Pero no. No me sale la opción. No me puedo quedar aquí donde estoy, ¿eh? Y ese... En cuanto me mueva... En cuanto me mueva, si me voy corriendo de aquí, me ven también. Me veis, me veis, cabrones. Lo mismo he hecho mal en guardar ahí, ¿eh? Y tendría que haber esperado un poquito más atrás. A ver... ¿Dónde puedo cargar más atrás? Esta es la que he guardado ahora, ¿no? A ver este. Aunque sea con Sokolov en brazos, lo puedo dejar en otro sitio. ¿Dónde estamos? Vale. Vamos a dejar a Sokolov aquí de momento. Y hacemos aquí... La partida no puede ser guardada. Guardando. ¿Dónde están los que venían por ahí? Vale, lo veo. No te veo, cabrón. ¿Dónde estás? Hostia, ahí hay cuerpos. Viene el otro. Han descubierto un cuerpo. Venga, pelea como es debido. Algo está pasando. Debería haber hecho caso a mamá. La peluquería tiene más futuro. Habría jurado que aquí pasaba algo. Me han visto los cuerpos. Hijos de puta, tío. Esta parte está complicada, ¿eh? Hemos dejado a Sokolov. Espérate, vamos a probar otra cosa. Ahí hay un arco voltaico, pero no creo que haya forma de quitarlo, ¿no? Y por ahí había mirado ya y no había nada. Ya han visto los cuerpos. Hostia, que hay uno ahí. ¿Cómo te quito del medio, tío? ¿Cómo te quito del medio, tío? Es que en cuanto le quite a este, va a venir la otra. Podemos subirlo. Eso, eso. División. Vea cómo mira, ¿eh? Lo mismo ve a Sokolov este. ¡Qué rápido me ha visto, tío! Hostia, es que no sé cómo quitarme a estos, tío. Si tuviera magia, sí. Bueno, si tuviera magia, tampoco, la verdad. Necesitaría dominio al 3, por lo menos. Está viniendo. ¿Qué ha sido eso? No ha llegado a verme. Esto no me gusta. Voy a echar un vistazo. Coño, ha bajado aquí. Le he hecho todo el lío. No sé a qué me estoy enfrentando. Pero me viene muy bien que se haya metido aquí, ¿eh? Vamos a hacer un F5. Que hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Me he imaginado? No, seguro que no. ¡Empiezo de puta! F4. Si pillo a este, es uno que me quito. Ahí le he hecho todo el lío. Ha subido y he bajado yo. Me ha visto, me ha visto. Es que no sé por dónde subir. O esconderme y esperar a que baje él. Creo que también puede ser buena idea. Es lo que voy a hacer. Mira como mira el cabrón. No sé a qué me estoy enfrentando. ¿Eh, quién es? Hijo de puta, ¿cómo has bajado? Luego no deberías estar aquí. No irás a ninguna parte. ¡Maldita sea! ¿Puedo dejarte caos o no? No, pues entonces no voy a esperar a que él baje. Porque como espere a que él baje, me caza. Lo suyo es que cuando esté mirando, subir yo sin que me vea y pillarle. Joder, tío. He hecho lo mismo que antes y no me ha dado tiempo. Ahí está, coño. Ya te he visto. Venga, no tengo tiempo para jueguecitos. ¿Qué? F5. Uno menos. Falta en dos. Mejores ladrones, cazadores de fortunas y asesinos profesionales han venido a mi casa y al cabo de unas horas ya estaban suplicando por su libertad. Vale, ha bajado la otra. Vale, aquí no hay nadie. Menos mal que han bajado aquí porque si no esto no sabría como lo habría hecho, ¿eh? Vale, pillamos a Sokolov. Creo que no queda nadie más por ahí, ¿no? Ahora iremos a por el Jhin 2 este. ¿Y esta qué hace aquí? ¿A esta la dejé yo aquí? No, no recuerdo. Esto lo he mirado, ¿no? Sí. No usar el elevador después de las 3 y 7. Necesito mis horas para dormir. Supongo que tengo que ir a la primera planta, ¿no? Vamos a ir a la primera, venga. Me sorprende la pasión con la que deseas recuperar el trono. Según cuentan, fuiste una emperatriz patética. Cuidado con el arco voltaico, ¿eh? Puede estar activado de nuevo. Hostia, y no tengo magia, tío. Es unge la ocasión, pediré que me trasladen al gran palacio. ¿Por qué no? Me lo merezco. Voy a probar a ver si sigue activado. La partida no puede ser guardada. A ver si me da. Ya termina la vida de Emily Goldwyn, emperatriz fa... Vale, vamos a probar otra cosa. A ver si me da agachado. Podría manipularlo. Pero es que tampoco me interesa que mate a nadie, ¿eh? Si voy agachado también me da. Ya termina la vida de Emily Goldwyn, emperatriz fa... Vale, lo que puedo hacer es manipularlo. Pero como pase alguien y le meta un... Bueno, de transformers no creo que pase nadie, ¿no? Si está en la zona libre ya. Pero es que se pueden... Ya me he cargado a uno. Era un tall boy de esos, o como se llame, pero... Vale, a ver, esto ya no me da, ¿no? Vale. Cuidado con el bichejo este. Llevamos a Sokolok y luego ya... Buscaremos ruinas... Que diga ruinas... Runas... Talismanes que queden por aquí. Y Jhin 2. No permitiré que te lo lleves. Sokolok fue el gran pensador de su época y ahora me pertenece. Si suena esto es que hay una búsqueda en curso. Reproducir en caso de descomendible en la máquina. Reproducción para detección. Toma por culo. Reproducción. Ir al barrio de alto venta. Me han visto, pero es que no podía salir de otra forma, tío. Si hubiera tenido magia, pues habría sido un poco más sigiloso y tal. Pero... Con Sokolok en brazos... Imagino que me dejarán volver, ¿eh? Tengo que ir a por el Jhin 2 este, así que debería poder volver. Lo que no sé es dónde voy a dejar a Sokolok. Espero que no me hagan llevarle muy lejos. Bien, Anton ya está a salvo. Ahora, a por Jhin 2. Ah, es un civil. Hijo de puta. No quería hacerle esto, pero bueno. Instrucciones. Quería haberle robado, pero no sé, me he equivocado de botón. Mansión de Jhin 2, ¿vale? ¿Y eso qué es? Vale, Billy Lurk. Y Sokolok... Volvemos, para adentro. Sokolok, por lo menos, ya está a salvo. Y este, joder. Porque estoy jugando en calor reducido, pero me dan unas ganas de matarle que no veas. De hecho, en lo que va de juego, creo que ninguno me ha dado tantas ganas de matarle. Hombre, creo que probaré a matarle. Y luego ir para atrás. Seguro que hay un logro o algo. He vuelto a por más. He vuelto a por más. Tú lo dices. La máquina experimenta incertidumbre. Vale, aquí no me ven. Me está viendo. Hostia, qué rápido. Creo que lo mejor aquí va a ser pasar corriendo a toda hostia. Es que no veo otra. Pillarles despistados. Y habría que correr hacia el ascensor. La conducción indica detección sin certeza. Hola. La máquina hay un bomba en el lado. Cuidado con esta. Esto suena cuando alguien evita a la máquina. Hay dos civiles allí. Pero que es casi imposible quitárselos. Llave de la sala de espera. Llave de la sala de espera. ¿Y esto qué hace? ¿Y esto qué hace? Vale. Vale, mala idea. F4 Creo que es una mala idea darle ahí De todas formas queda muchísimo por mirar aquí Porque hay runas, talismanes Y seguramente hay algún cuadro Escondido o algo Tenemos el vagón para allá Y Quindos para allá Lo suyo creo que será mejor quitarse a Quindos primero, ¿no? A lo mejor una vez te lo quites ya No sé muy bien por dónde ir Vale, vamos a tomar el ascensor Una planta para arriba A privado Me pregunto quién vivirá aquí cuando abandone este mundo Durante cuánto tiempo seguirán funcionando estas elaboradas piezas No es nada No es nada, casi me ves, hija puta ¿Qué cojones? ¿Cómo me estáis viendo, tío? Si no os veo yo ni a vosotros Arrodíllate ante tus superiores Venga, pégame ¿No puedes o qué? A tomar por tu lado Pues si tú eres de élite ¿Cómo serán los demás, eh? Eh, magia Primero quitamos a esta Buenas tardes A veces es mejor que te vean incluso Es verdad, balas ya puedo coger Hostia, que hay un bicho ahí Porque me las fundí Para matar a uno de estos Puedo usar magia Pero de momento solo tengo una botella Así que Hay que usarlo lo menos posible, eh Por aquí vamos a kindos bien Hay un montón de bichejos de estos Así que sigilo máximo ¿Este es tu dormitorio? Pues vaya mierda habitación tienes, ¿no? A ver, sí Es amplia y todo Pero con un bichejo ahí Joder ¿Y otro aquí? Yo no podría dormir ahí Con un bicho que lo mismo me mata, tío Es una de las mejores vistas de Karnaca Sí, la verdad que las vistas son buenas Es una buena caída Y tanto, no mires abajo, eh, mi B Tu puta madre Le he dado bien A ver de dónde me carga Creo que no he hecho un F5 en un buen rato Ah, en la habitación Vale, vale Tiene que haber algo interesante por aquí, eh Tenemos una runa por ahí Un talismán Aquí abajo Primero vamos a quitarnos al Kindos Y luego vamos a buscar los talismanes Y las runas que quedan Y debería usar el corazón con este, eh A ver si no se me olvida Tendría que haberlo usado también con Sócolo Es una buena caída Kindos está allí Venir por aquí creo que no es buena idea Porque no hay nada O sí Quiero entrar ahí, tío ¿Dónde está la llave? Bomba adhesiva ¿Podría romper la puerta o algo? Kindos está arriba Vamos a probar una cosa A ver si con una bomba Puedo romper la puerta No creo, eh Bomba adhesiva Mina aturdidora Espiral cortante Va a tomar por cuidado No Quiero que disfrutes volando todo por los aires Pequeña emperatriz ¿Acaso te pegaban de pequeña? Sí, claro que sí No Pues mira, ha sido buena idea Ya no necesito la llave Esto tiene muchos botones Pero no sé qué hacen Has llegado más lejos que muchos otros A las mismísimas entrañas de la maravillosa Tenemos una runa aquí Carta de Delilah Llave de mantenimiento Perfecto Vamos a darle aquí esto A ver qué hace Es para subir para arriba Al fin, majestad Me has encontrado ¿Sabes que eres la segunda persona En pisar esta sala? El laboratorio más sofisticado De las islas Por favor, procura morir Sin romper nada Se le oye cerca, eh Mecánicos, acabad con esta visita No deseada ¿Qué es esa cosa? ¿Qué cosa? Está ahí arriba Sal y acabemos con este juego Del gato y el ratón Tengo mucho trabajo Te esperas No sé cómo pillarle Vale, esto se acabó Sal y enfriéntate a mí He dicho que te esperes Mina Una carta inacabada Tal, tal ¿Y esto a dónde me lleva? ¿Ocultar tu cara Intimida a tus enemigos? ¿O solo esconde Tu propio miedo? Tantos sucesos en marcha ¿Quién es esta? Podría dibujar un nuevo imperio Y romper las viejas barreras Podrían lograrse muchas cosas Mis soldados mecánicos Han desempeñado su papel Pero cada uno me cuesta más dinero De lo que un hombre rico ve En toda su vida Podría tardar años En encontrar la solución Por mi cuenta Pero si logro que Sokolov colabó Mira un cuadro Observo al artesano Esto no estaba antes, ¿no? A ver si tenemos aquí Talismán o algo Tenemos un talismán Hacia allá Todos los movimientos Están conectados Todo tiene su propósito Todo está unido Ya lo Estamos en otra sala ahora Ahora volveremos al laboratorio Mira, más magia A ver Energía para la máquina De electrochoque Cambia las otras dos Plataformas del laboratorio Para que consuman menos energía Después de todo Con esta máquina No hará falta Que mueras Sin dos No hay forma De quitar esto Por aquí, ¿eh? Normalmente en Dishonored Las eliminaciones no letales Eran incluso más crueles Que a lo mejor no matabas a uno Pero le cortabas la lengua Le dejabas calvo Y le mandabas a una mina a currar Para toda su vida Sabes, que preferían estar muertos Incluso Mueves las paredes Eliminar esta reproducción Tras la prueba de campo final Aquí hay que hacer algo en el laboratorio Pero no me queda claro Esta debe de ser la máquina De electrochoque Que Jin 2 mencionó ¿Cuál? Esa de ahí abajo ¿Eh? Hay que tocarla Anatomía ¿Qué? ¿Qué? Hijo de puta Me ha visto Te ve, te ve Con este no se puede ser sigiloso Hay que hacer algo con la máquina Pero No sé Si le he dado al botón correcto Tampoco he visto Que hubiera más botones Esta debe de ser la máquina De electrochoque Que Jin 2 mencionó Esta reproducción Indica detección Sin certeza Vale La máquina Ha detectado Algo Esto en sigilo Es jodidísimo Coño que me caigo No sé No sé de dónde coño le he dado Me va a ver Tengo que subir Tengo que subir Espérate ¿He vuelto a subir para arriba? No, no ¿Por dónde cojones Se sube ¿Por dónde cojones se sube? Me caigo más Por aquí he oído bostezar a alguien Si suena esto es que la máquina Está recargando la bobina magnética Tengo dardos en este Puedo meterle un dardazo Al este y fuera Oye, ¿y esto? No tiene buena pinta Me pregunto Si te molesta saber Que Delayla duerme En tus aposentos Que pesado Ver diciendo todo el rato lo mismo A ver No coño Sube Le he dado tarde Coño Que me aplasta Uff Espero tener los virotes anestésicos estos Porque si no Para volver a pillarlos ¿Los tengo? No Has de saber Que en tus últimos instantes Tu última visión Es una obra majestuosa El auténtico Pináculo de la invención Cambio a modo táctico alternativo ¿Dónde le he dado yo Para bajar, tío? Descarga electrostática ¿Era este? Protocolo de combate 6 Refrigeración Objetivo perdido ¿Quién anda ahí? Esto es una rayada que no veas No No Reproducción F5 Hijo de la gran puta Cada nueva visita Cada nueva visita es otra prueba Para los soldados mecánicos Al final Esto en sigilo Vamos Imposible Ahora sí Podemos terminar de matar A este hijo de puta Bueno, matar Dejar cabo a este hijo de puta Hijo de puta He fallado Tengo más, ¿no? Sí No me ha visto Ahora sí Hijo de puta ¿Cómo que ha asesinado? No está asesinado Que yo sepa Sin vida Está muerto Aumenta la máquina De electrochoque Coloca a Jindos En la máquina Espérate, espérate F4 Porque Le he tirado un Dardan Este sí No sé por qué cojones Se ha muerto Lo suyo sería Ponerle en la máquina Es que no sé Ni qué máquina Es Será la de abajo Que he visto A ver Le vamos a dejar El cao Aprovechando Aprovechando que ahora No nos ven Hijo de puta Para abajo Muere Adiós No me ha dado ningún logro F4 Hay que ponerle En alguna máquina Que no sé cuál es Supongo que una vez Le deje Kao Me saldrá Está prácticamente Hecho Es cuestión De pillarle El despacho Detenidamente No me queda magia Cuadro de Sokolov Aquí hay magia No 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 Hola ¿Qué tal? Ahí estás Señor A ver Cómo Le puedo Pillar No es muy Difícil Lo que pasa Que este Tiene unos sentidos Más Alerta Que la mayoría Es mejor Registrar el despacho Detenidamente Se da la vuelta Rápido Vale Entonces Es que Si se da la vuelta No sé si me ve Al darse la vuelta No sé si me verá Porque no estoy Muy alto Es mejor Registrar el despacho Detenidamente De hecho Estoy encima De la mesa Ahí estás Señorita Sí En cuanto he saltado En cuanto he saltado Me ha visto Si tuviera magia Un poquito Aunque sea Lo pillaba Rapidísimo A ver Vamos a Registrar el despacho Detenidamente Me ve ¿Dónde estás Señorita? Tenemos ahí magia Mátala Mátala Interesante La he perdido Eso me da una idea Para el nuevo invento Vale Tenemos magia Ahí al lado Pero Lo mismo Es buena idea Saltar Que me vea Es mejor Registrar el despacho De tirarme Por ahí abajo Ahí estás Señorita Esta reproducción Indica detección Sin certeza Es la asesina De la corona Ha venido A matarme Mierda No tengo magia Para subir Mátala Entonces nada Hay que ir para arriba A ver si en este capítulo Por lo menos Puedo Acabar con él Es mejor Registrar el despacho Detenidamente Aquí me va a ver Pues cara a cara Ya Vencí Que hijo de puta Te lo dice ahí Con un desprecio A ver Podría Dejarle Cowboy en combate También Es verdad Ahora que lo pienso Lo que pasa es que El cabrón sacó una pistola Adiós Gran inventor ¿Cómo que Adiós Gran inventor? Que no Que no Que no F4 Que cojones Adiós Gran inventor Es mejor Registrar el despacho Detenidamente Ahí está Señorita Ahí está No sé cuántas veces Habré muerto ya Pero Joder Es que no Bueno Podría quitarme A los bichos Estos Lo que pasa es que Lo mismo me cuenta Como caos elevado ¿Quién coño llevo En brazos? Ah El tío este De una hostia Me ha matado Vale Es que me ha pillado De sorpresa Porque no sabía Que lo tenía En brazos De todas formas No he visto Que me salga Nada de Esta reproducción Indica Reproducción Para protocolos De combate Hijo de puta ¿Cómo se cubren? ¿Cómo se cubren? Una menos A lo mejor Cuando se está Recalentando Hay que pegarles No coño La pistola Venga Tengo que quitarme Estas máquinas Porque me cargue Un par de máquinas Creo que no va a ser Caos elevado De todas formas Llevo bastante tiempo Así que creo Lo iremos dejando Por aquí En cuanto Madre a estas máquinas A ver Este que esté Aquí escondido ¿Por qué se pone El corazón? Tío El protocolo De combate 6 Carcasa De Aumento De Tantación De Sohí Cabrón Cabrón La máquina Ha perdido La máquina Está recalentada La máquina Una menos Y a esa No puedo tirarle La mierda Ahí Porque Me funde Bueno Me funde Le puedo dar Al otro El enemigo Ha escapado Cabrón No puedo tirar Bomba Ahí tío Reproducción Para enemigo Perdido Objetivo Perdido No puedo tirar La bomba Aullador Ciega A los enemigos Pero no le hace daño ¿No? A ver Esto se ha quedado Pillao Las destroza O algo No sé qué hace Me estoy quedando sin munición Esto suena Cuando alguien Evita A la máquina Vale Ya no puedo Algar Hija de puta La máquina Tío F5 Vale Tenemos a este Ahí pone Vagón Cogemos El cuadro Condicionamiento De Sokolov Hay que poner Nota para Killing Jor Jintos No está muerto ¿No? Inconsciente Vale Máquina de electrón Que ahí abajo está ¿Dónde está el tío este? Ah vale Digo lo mismo Se ha matado De la caída Colocar La guerra La guerra que me has dado Cabrón Coloca Jintos Tal tal Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo Llevo muchísimo tiempo Y para el siguiente Terminaremos de mirar Lo que hay por aquí Y nos iremos seguramente A otra zona Así que nada Nos vemos en el próximo Máquina de electrón